... Reiterar que la atención temprana y la atención a las personas con discapacidad es una prioridad... ...para el gobierno del presidente García Páje. El gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a 6.000 niños con dificultades en el desarrollo... ...con el servicio de atención temprana durante el primer semestre de 2023. ...hablamos de atención, pero cuando se habla de atención temprana se habla también de prevención... ...de prevención de discapacidades, de prevención de limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria... ...de los bebés, de los niños y niñas menores de 6 años. En esa línea de prioridad, en los últimos 8 años han abierto 21 centros y servicios en Castilla-La Mancha... ...dos de ellos este mismo año en Albacete y en Torrejón del Rey. En esa línea también se ha incrementado un 60% el número de profesionales hasta superar los 380... ...y también el presupuesto, llegando a incrementar un 80% y superando en este momento los 11 millones de euros. La previsión es que durante el presente ejercicio se puedan superar las 7.000 familias atendidas... ...para lo que desde la Junta están destinando más de 11 millones de euros, un 80% más de presupuesto que hace 8 años. El gobierno regional, con la atención temprana como una de sus prioridades, ha aprobado este mismo año una ley que garantiza y regula este servicio. Una norma que es una referencia en nuestro país y que nos sitúa como una región avanzada... ...que apuesta por el nuevo modelo de atención en los entornos naturales del niño y su familia... ...y que apuesta además por una atención pública, universal y gratuita, donde no existe lista de espera. El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha elaborado un estudio en el que concluye que las mujeres tardan casi 3 años más de media... ...que los hombres en adquirir una vivienda en la región, un total de 17,6 años frente a los 14,95 de los varones. Según este análisis, se determina que la brecha salarial también se traslada a la vivienda... ...y las mujeres trabajadoras en Castilla-La Mancha tardan de media 2,65 años más en adquirirla... ...que los hombres, destinando a la compra el 30% de su salario bruto. En esta comunidad, el precio medio de la vivienda en 2021 se situó en 111.669 euros... ...mientras que el salario medio bruto anual fue de 21.154 euros en el caso de las mujeres... ...y 24.897 en el caso de los hombres. Hasta el 31 de agosto hay de plazo para inscribirse en el concurso de pintura libre que se organiza en Carranque. Tendrá lugar el sábado 2 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Las bases del mismo se entregarán el mismo día de la inscripción que tiene que hacerse acudiendo al ayuntamiento. Así festejaron en Fuensalida el triunfo de la selección femenina de fútbol... ...una celebración que tuvo lugar en la Casa de la Cultura... ...donde multitud de fuensalidanos disfrutaron del partido en pantalla gigante. Y así lo festejaban en la capital regional, en concreto en la Escuela Central de Educación Física. Ya llegada la noche, la Plaza de Zocodover de Toledo se tenía con los colores de la bandera de España... ...en honor a la selección española de fútbol femenino. Seguimos hablando de deporte, en este caso de tenis. Recordarles que está abierto el periodo de inscripción para participar en el torneo memorial Rubén Martínez Rubio... ...que se celebrará del 1 al 10 de septiembre en Illescas. Las inscripciones, que se harán en el pabellón del parque, pueden hacerse hasta este viernes 25 de agosto. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad y evolución diurna en el noreste... ...más abundante en zonas de montaña, donde no se descarta alguna tormenta aislada por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento en el Valle del Tajo, el ligero descenso en el sureste de la comunidad... ...y con pocos cambios en el resto, temperaturas máximas sin cambios o el ligero descenso. Vientos de componente este, en general flojos. Los ánimos están mejor en Quintanar de la Orden, donde continúan celebrando sus fiestas. Los vecinos y vecinas de esta localidad participaron un año más en el tradicional concurso de calderetas... ...que han celebrado este fin de semana grupos de amigos y peñas, no quisieron perderse esta gran cita gastronómica. Más de 200 kilos de cordero preparó el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden... ...para elaborar las tradicionales y ricas calderetas que un año más pudieron degustar cientos de vecinos y visitantes. No faltaron tampoco los grupos de amigos y familiares que quisieron participar en el concurso de calderetas... ...cada uno con su particular receta. Estamos haciendo 22 calderetas, 22 peroles, aquí entre 10 personas que estamos. ...para todo el público y todas las he preparado yo esta mañana y los compañeros, todo y eso. Le hemos echado un poquito de curry, un poquito de pimentón, pimiento verde, pimiento rojo y una cebolla. Lo cual la hemos sacado luego, a la hora la hemos sacado. Ya está, se come el gusto del cordero. Nosotros llevamos participando ya 20 años y siempre nos gusta participar entre amigos y una la hacemos con menos picante y otra con más picante. Y sobre todo lo que más nos gusta es participar con nuestro grupo de amigos que es lo más importante. Un gran número de calderetas participaron en este concurso gastronómico donde pasarlo bien en la mejor compañía supera a las ganas de ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!